Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en el sur de Sinaloa, en el municipio de Escuinapa. Para que observen, estos son los llamados Osteón de Placer, amigo. ¿Cómo te llamas? Francisco. Amigo Francisco, vean cómo hace toda la operación para abrir el llamado Osteón de Placer. Vean ustedes, con una especie de lanza, un cuchillo, y a presión, abre la concha del Osteón, y ahí está. Ahí está el Osteón. Perfecto. Abre la concha, y listo. Ya ustedes, ya lo despega, y ya ustedes pueden ponerle un poco de limón, sal, sal al gusto, salsas, un poquito de verdura, pepino, cebolla, y listo para disfrutar el llamado Osteón de Placer. Los invitamos a que visiten el sur de Sinaloa, en Escuinapa. Estamos en Playa La Tambora. Los esperamos, amigos. Seguimos. Gracias.